Música Del barrio La Mondiola Sos el más rana y te llaman Garufa Por lo bacán, tenés más pretensiones Que Bataclana te hubiera hecho suceso Con un botán Durante la semana, meta, laburo Y el sábado a la noche Sos un doctor, te encajan las polainas Y el cuello duro, y te venís pa'l centro De rompedor Garufa Ocha queso divertido Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron La otra noche En el parque japonés Caes a la milonga En cuanto empieza Y sos para las minas El variador Sos capaz de bailarte La marcellesa La marcha garibaldi Y el trovador Con un café con leche Y una ensaimada Rematas esa noche Te va a canal Y a volver a tu casa De madrugada Decís Yo soy un rana Fenomenal Garufa Garufa Ocha que sos divertido Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron La otra noche En el parque japonés